Feministas mantienen congresos tomados en Puebla y Quintana Roo Colectivos feministas mantienen tomados los congresos locales en Puebla y Quintana Roo para exigir la despenalización del aborto y el cese a la violencia machista. Agrupaciones feministas, entre ellas la Coordinadora Feminista Puebla y la colectiva Coatlicue Siempre Viva, tomaron el Congreso del Estado de Puebla desde el pasado 24 de noviembre para exigir que el Poder Legislativo apruebe la despenalización del aborto y se atienda a la violencia contra las mujeres. A su llegada denunciaron que el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ruiz y el Congreso local han ignorado las demandas de las mujeres sobre su derecho a decidir sobre sus cuerpos, Los casos de acoso, desapariciones y feminicidios señalaron que a excepción de un par de diputadas, todos los coordinadores de bancada de la Cámara de Diputados no mostraron interés a las peticiones que varias colectivas hicieron en 2019. Entre las exigencias que se han establecido desde hace 21 días está la realización de debates públicos sobre los avances de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad, una reforma que quite la obligatoriedad de que el apellido paterno vaya antes que el materno, la aprobación de la ley ACNES para que se garantice el derecho a la identidad de género a las personas trans, la restricción a ocupar cargos públicos a quienes hayan ejercido violencia de género, prohibir la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, la investigación de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas o que viven en condiciones de pobreza, una ley de paternidad y maternidad responsables, así como un mayor presupuesto para la atención de mujeres que se encuentran en situación de violencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? El 9 de diciembre, la Coordinadora Feminista Puebla y Coatlico Es Siempre Viva dieron a conocer que en la primera mesa interinstitucional que tuvieron con varios servidores públicos, lo que forma parte del pliego petitorio que se presentó ante el gobierno poblano, se discutió sobre las alarmantes cifras de violencia en la entidad, las diferentes problemáticas que enfrentan las mujeres, las medidas aplicadas por la alerta de violencia de género y las propuestas que han desarrollado desde el movimiento feminista estatal para hacer un plan de trabajo conjunto a largo plazo. A esa primera reunión acudieron la diputada Nora Escamilla, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Oscar William Márquez Barbosa, coordinador para la erradicación de la violencia feminicida de la CONAVIM, Susana López de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, Zulis Ramírez Martín del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro y el doctor Edmundo Ramsés Castañón de la Escuela Libre de Derecho. Sin embargo, no asistieron funcionarios del gobierno del Estado, ni del Ayuntamiento de Puebla y tampoco de la Fiscalía General del Estado, aunque lo pidieron las jóvenes que se mantienen en la sede legislativa. De acuerdo con Mario Galeana, del portal Manatí, el Congreso local limitó la participación de autoridades estatales, municipales y de representantes de las universidades públicas en la reunión interinstitucional, por lo que no estuvieron presentes representantes de la UAP y la Ibero. Debido a esto, se acordó una segunda mesa interinstitucional para el lunes 14 de diciembre. A tres semanas de la toma, este martes la coordinadora feminista Puebla emitió un boletín de prensa, en el que resaltó que aunque diputados y diputadas de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, se comprometieron a firmar acuerdos puntuales sobre sus demandas, hasta el momento no lo han hecho. Desde el balcón de una de las oficinas del Congreso local, una de las integrantes de la red denunció que han recibido hostigamientos e intimidación por parte de agentes de la Policía Estatal vestidos de civil. Mientras que en Quintana Roo, la red feminista quintanarroense, conformada por 28 colectivas y organizaciones, tomó el Congreso local para demandar que las y los diputados lleven a cabo las modificaciones legales necesarias en la iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado, a fin de que se discutiera y votara durante el actual periodo legislativo, que termina este 15 de diciembre. Al finalizar la marcha del 25 de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un grupo de manifestantes anunció que colocaría un plantón frente al Congreso, hasta que legisladores y legisladoras atiendan sus demandas. En entrevista para Rompeviento TV, Grecia Uribe y Erika Corneli, integrantes de la red feminista quintanarroense, aseguraron que desde el 16 de noviembre entregaron un pliego petitorio a las autoridades estatales con la propuesta de 10 acciones legislativas, entre ellas, iniciativas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, como una educación sexual actualizada en las escuelas, la creación del tipo penal de feminicidio infantil y transfeminicidio, una reforma sobre acoso callejero, así como modificaciones a la legislación estatal para facilitar la denuncia de las mujeres en situación de violencia. Dado que el personal de la Fiscalía General del Estado carece de sensibilidad y de protocolos para este tipo de casos, en los que suelen revictimizar a las mujeres que levantan alguna denuncia por violencia en su contra, tras 11 días de no recibir respuesta por parte del Poder Legislativo y del Gobierno de Quintana Roo, aun cuando en varias ocasiones intentaron establecer un diálogo, la noche del 27 de noviembre, el grupo de mujeres que se encontraba acampando en la Plaza Cívica tomó el vestíbulo del edificio legislativo. Si este martes, en la última sesión del periodo ordinario de la decimosexta legislatura, el Pleno no somete a votación la propuesta presentada por el diputado José Guillén López sobre la despenalización de la interrupción del embarazo, la red feminista quintanarroense mantendrá la toma de la sede del Congreso local hasta abril de 2021, ya que se espera la dictaminación de dicha iniciativa. El Gobierno de Carlos Manuel Joaquín González convocó a que el próximo miércoles, 16 de diciembre, un mes después de que se entregó el pliego petitorio, se instale y realice la primera sesión de la mesa permanente entre la red feminista quintanarroense y el gobierno estatal en la ciudad de Cancún. Al respecto, la red declaró que ante la crisis de derechos humanos y la violencia en contra de las mujeres que se vive en el Estado, se solicitó que la reunión se lleve a cabo en Chetumal, con las debidas medidas sanitarias por la COVID-19. Por otro lado, el pasado 3 de diciembre, voceras de colectivas feministas se manifestaron en la sede del Poder Legislativo de Michoacán e irrumpieron para exigir ante el Pleno de la 74ta Legislatura que los proyectos de ley sobre los derechos de las mujeres no sean aplazados. Las mujeres leyeron un documento frente al Pleno de la Cámara de Diputados, en el que enfatizaron que las y los diputados tienen una deuda histórica con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres michoacanas. De ahí que, al igual que los movimientos feministas en otros estados, demandan la despenalización del aborto, educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, entre otros puntos. Los factores que contribuyen a un alto índice de embarazos no maleados incluyen la falta de educación sexual, falta de acceso a anticonceptivos por razones económicas o restricción, eficacia de los métodos anticonceptivos, fallos por el uso incorrecto de los mismos, además de los derechos sexuales. La Organización Mundial de la Salud reporta que las principales condiciones que dan como resultado las cifras anteriores son legislación respectiva, que es donde tan nos queda escomendados, poca disponibilidad de servicios, costos elevados, estigmatización, objeción de conciencia de personal sanitario y los requisitos innecesarios. Las mujeres que tratamos sea legal o no. La criminalización de la interrupción legal del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentar y publicizar el cuerpo y la vida de las mujeres y las expone a riesgos para su vida o su salud con el propósito de preservar su función como agentes reproductores y privar más autonomía en la adopción de decisiones sobre su propio cuerpo. Al día de hoy, solo en la Ciudad de México y en Oaxaca es legal abortar hasta las 12 semanas de gestación sin importar la causa. En Michoacán, Tlaxcala, Baja California Sur, Yucatán y Colima se consideran al menos seis causales que permiten el aborto no penalizado. Entre estas se encuentra la violación. Que exista peligro para la vida de la mujer. Malformaciones genéticas graves. Aborto imprudencial o por razones económicas, como en Michoacán. Pero no se considera la opción de que las mujeres elijan la maternidad. Morelos, Hidalgo, Veracruz y Guerrero toman en cuenta cinco causales para abortar de manera legal. En tanto que en otros estados, solo se consideran cuatro, tres o dos causales. A nivel nacional, el movimiento feminista ha exigido tanto la legalización como la despenalización del aborto. Ya que en Guanajuato se imponen de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días de multa a quien aborte. Y en Querétaro, a la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le castiga con uno a tres años de prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!